Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes estos espacios, para las personas que nos acompañan presencial y virtualmente. Este es un espacio muy enriquecedor porque tenemos con nosotros una persona que ha representado mucho para el país. Y en esta ocasión vamos a tener, hablando sobre temas que nos van a potencializar nuestros roles en deslicores, como bien lo conocen, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, empresario político. Démosle un fuerte aplauso. Primero, yo no debería que venir a hablar sin escuchar porque en una empresa como el Podis, uno podría decir, el éxito se llama liderar. Una empresa tan exitosa como esta, tiene que ser el producto de un gran liderazgo. No soy profesor, no soy intelectual, no soy combatiente. Y lo que les puedo contar son algunas experiencias, pero yo creo que la mayor escuela en general, ustedes la han hecho, hacierto esta empresa. Bueno, pues, quiero agradecer mucho a Juan Martín, al doctor Jaime Gómez, tan pendiente de que hiciéramos esta reunión. Me acompaña el representante, Ternalca David. María del Aida, los que han oído esto, pueden dormirse. Porque es casi lo mismo. Cuando quieran interrumpir, esto es relativamente largo y cansado. Es fatigoso. Yo voy a promulgar. Tengo, a pesar de todas mis contradicciones con Chávez, tengo una semejanza con él, lo largo que ha hablado. Lo largo que ha hablado. Tengo que llegar a ver si puedo recortar a mí todas las preguntas, objeciones, dispermancias que quieran formular o me interrumpen o al final, con el mayor gusto. El tema del manejo de crisis empezó el año pasado, en el primer semestre, en la Florida International University, yo hice una clase en la cual revisamos el Estado de Derecho en cada país de América Latina. Brasil, ¿cómo cumple estas normas del Estado de Derecho? Argentina, todos. Y resultó también al final un tema de manejo de crisis. Entonces, me dijeron que le pusiera, que insistiera un poquito en eso. Es un conjunto de, es el manejo de crisis. Un poco de experiencias personales. Después, en el mes de diciembre, a FIT me pidió que si podía avanzar en eso. Y me puse a avanzar en un tema de liderazgo. He venido trabajando hace muchos años a organizarlo más, a ajustarle bibliografía y también en lo del manejo de crisis. El liderazgo nunca termina, nunca está perfecto. Hay que estarlo ajustando todos los días. Cada que yo leo algo, se me ocurre que tengo que agregarle o corregir algo a estas presentaciones. O sea que son temas inacabados. Hace pocos días me preguntó alguien, bueno, pero es que yo tenía una presentación suya y ahora veo más bibliografía y veo otras cosas, etc. Y si la ve mañana, la va a ver distinta también. Tiene que ser un proceso evolutivo. Me imagino que el manejo de la empresa es un proceso evolutivo. Donde hay unas normas, hay unos principios de los cuales no se pueden salir. Pero hay que estar haciendo ajustes permanentes. Y quiero saludar a Marta Luz. Me honra mucho. Tengo gran aprecio con ella. Ella era quinceañera y yo todavía estaba con la... Me decía que hay personas conectadas en otras partes del país. Se estrenen a todos ellos y saludo con mucha gratitud y mucho respeto. Esto vamos a verlo de... Liderazno. Aquí hay una bibliografía que yo les voy a dejar de treinta y dos libros. De pronto hablamos de algunos que uno puede considerar más importantes que de otros. Les voy a hacer el comentario a los líderes de mi hijo Juan Martín esta mañana a Don María. Que hace rato no comento sobre Fidel Castro. No me olviden para hacerles un comentario al final sobre él. Aquí está esta definición de liderazno. Esta definición... Yo quiero destacar esto. El tema de los líderes no es fácil. Tienen que nadar contra la corriente. La verdad es que eso es lo más formador, lo que exige más disciplina, lo que exige más estudio. Cuanto hay que cambiar las corrientes predominantes. A mí me animó mucho haber estudiado eso en la Universidad de Harvard, en el examen de lo que fue la política del presidente Reagan. Porque a él le tocó cambiar una corriente norteamericana que inicia de subsidios, que yo creo que en su momento eran necesarios, etcétera, de mucha burocracia, etcétera, por una corriente de estado pequeñito. Y fue muy difícil y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien. Yo les voy a dejar, Juan Martín, esta presentación. Pueden hacer con ella lo que quieran. Pero aquí no quiero sino estar pasando rápidamente por estos eslales. Aquí yo destacaría... No debemos equiparar subordinación con liderazno. El liderazgo es un tema más de persuasión que de disciplina. Más de persuasión que de autoridad. Se puede eliminar la autoridad, ¿no? Pero hay que procurar que la persuasión sea el 70% y la autoridad 30%. Y pasará con este apalento. ¿Será que le acabó la pila? No. 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 Bueno, entonces, en esta hay una pregunta muy importante. El líder nace o se hace. El liderazgo es un tema congénito o un tema de construcción en la vida. Cuando mi generación estaba joven, siempre se asumía que el liderazgo tenía un gran elemento congénito. Le hacían pensar a los jóvenes que el que no había nacido con todas las actitudes del liderazgo no podría ser líder. Yo creo que eso se ha cambiado. Yo soy hoy de la teoría que los líderes se hacen. ¿Cómo? Vamos a verlo más adelante. El carisma se desarrolla. Esta tabla es una tabla muy fatigosa, pero muy importante. Yo he encabezado los elementos del liderazgo con este. El amor a las tareas, especialmente a las difíciles. Cuando los retos difíciles se asumen con amor, pues uno los asume con dedicación, con transparencia, con gracia. Y eso tiene que ir ligado al amor genuino a la comunidad, a la comunidad inmediata que se lidera, a la mediata. En el caso de las empresas, los compañeros de trabajo, los superiores, a los subalternos, a los que están en el mismo nivel, a los proveedores y a los consumidores. Este tema es muy importante. La constancia, la disciplina. La preparación la vamos a ver más adelante. En el tema de la profesora Rosa B. Moscante. Estos también los vemos más adelante. Es muy importante la comunicación. Ahora vemos algo en la comunicación. Y quiero detenerme aquí. El líder tiene que poner mucho cuidado en no asumir ciertos compromisos. Preferiblemente asumir el compromiso de la gestión, el esfuerzo y el compromiso de los diputados. A mí me preguntaban, oiga, usted, presidente de Colombia, ¿cuánto tiempo necesita para que este país esté en paz? Era una pregunta muy complicada. A un amigo mío, después de que ganó la primera vuelta presidencial, le preguntaron, ¿y usted, en cuánto tiempo resuelve la paz? Y él dijo, en una semana. Y ese día empezamos a perder. En el debate reciente del expresidente Trump y el presidente Biden, yo creo que el presidente Trump asumió un compromiso muy difícil. O dos, digo que antes de asumir la presidencia, tendría terminada la guerra Rusia-Ucrania. Y que habría concedido la liberación de un periodista del Wall Street Journal, que está preso en Rusia. Casualmente, no se leencio, el presidente de Ucrania, que diga cómo le va a poner punto final a la guerra. Mi respuesta era, yo no me puedo comprometer con un tiempo, pero me voy a comprometer con un esfuerzo de todos los días. Entonces, viene una pregunta. Si no hay un compromiso claro con unas fechas para lograr unos objetivos, ¿cómo se obtiene que la comunidad tenga fe? Para mí es muy importante el tema de las victorias centrales. Un proceso de acumulación paulatino de ganancias, así sean cortas, sumando unas tras otras. En el gobierno que yo presidí, nos propusimos varias victorias tempranas. Una de esas victorias tempranas fue abrir las carreteras de Colombia. Y exigió mucha discusión. Los militares me decían, presidente, ¿va a llevar usted a cuidar carreteras? ¿Qué vamos a hacer con la selva, con la retaguardia? Si nos va a poner la vanguardia en las carreteras. Tengo que reconocer que me apoyó mucho la ministra, Marta Lucía Ramírez, la primera mujer ministra de defensa. Y fue la ministra de defensa en el gobierno que yo presidí. Sacamos el ejército, la policía a las calles. Y en todos los colombianos que estaban bastante secuestrados pudieron salir. Pero eso tuvo una gran repercusión económica, porque se reactivaron bombas de gasolina, se reactivó la economía, se reactivaron hoteles, se reactivaron los montallantas, se reactivó la actividad empresarial. Ustedes en ese momento tenían muchas dificultades para transporte de mercancía, Juan Martín. Ustedes en ese momento sintieron esa victoria temprana. Una vez un crítico mío dijo, no, eso no sirve sino para que los ricos vayan a las fincas, subestimando el efecto general sobre el país que eso tenía. Y me ocurrió lo siguiente. Pocos días antes de la elección, estaba yo recorriendo los barrios de Cartagena y me dijeron, camine, almorcemos en el Club Naval. Y encontré a la un de la tarde del país en semejante crisis. Encontré los altos mandos de la Armada con un uniforme. No quiero que esto se sepa mucho, porque yo los quiero mucho. Estaban muy bien vestidos, mejor de blanco, planchadito, brillante, casi que me sentía espelda. Y no iba nadie a Cartagena. Entonces yo tomé la decisión en esas victorias tempranas de trasladar la fuerza naval del Caribe de Cartagena a San Jacinto. Y llegué a los días a San Jacinto, yo era un andariego con el país. Y encontré los altos mandos, ya no con el vestido de gana blanca, sino con camuflado. Y arrugado, y sudoroso, y cansado. Y una señora, una compatriota muy sencilla, me abrazo a mí. Y yo decía, presidente, gracias por el almacén. Y yo decía, que no hay almacén, mira. O al almacén, es que yo vendía vacas aquí. Y había perdido la oportunidad porque nadie pasaba por aquí. Y te dije, dale los agradecimientos a los generales, a los almirantes. Esa fue una victoria temprana importante. A Cartagena nadie quería venir. Los colombianos no podían ir por tierra. Se había disminuido mucho la llegada de turistas en avión. Y no había crucero en el Caribe. Entonces yo me comprometí con la Asociación de Cruceros del Caribe. Después de rogarles mucho, pero rogarles mucho, insistencia. Como lo veíamos en la tabla anterior. Ellos aceptaron venir aquí. Yo me comprometí que yo estaría, mientras estuvieran los primeros cruceros, pendiente de la seguridad en el área histórica de Cartagena. Y aceptaron. Y llegó el primer crucero. Y empezaron a bajar los pasajeros. Y en una columnita. Yo puse el nombre mío, Álvaro Miguel de Verdes. Soy el presidente de Colombia. Este es el teléfono. Y le dije a Guillermo Plata, el ministro. Hombre, pon tu nombre y tu teléfono. El ministro. Presidente, no digas volver. Eso nos enloquece. Nos enloquece. Asumamos la responsabilidad. Y todo salió bien. Aquí no me llamaron, sino dos señoras. Una señora alemana sabe decirme que unas nativas les habían cobrado unas trenzas. Perdón. La próxima vez te preguntó más barato. Pero ella lleva mucho tiempo sin tener ingresos. Eso lo voy a conectar con una experiencia de comunicaciones sobre el TLC días antes de la revisión presidencial. Que me ha llevado a mí a la conclusión de que el diálogo con el ciudadano es muy constructivo, es muy creativo, es muy informativo. Uno aprende mucho. El diálogo complicado es el diálogo con el político, sobre todo cuando hay divergencias radicales. Yo he creído mucho en el diálogo con los ciudadanos. Y aquí está este tema de recorrer la milla adicional. Era pocos días antes, cuando lleguemos al tema de publicación, voy a saltar esto. Estábamos en la víspera de la reelección presidencial de 2006 y me dijo Jaime Berlones, quien después fue canciller, doctorado en comunicaciones en la Universidad de Oxford, me dijo, no hable del TLC. Estamos muy mal, el 57% de los colombianos están contra el TLC. Solamente hay un 27% a favor. Dije, no puede ser que nosotros escondamos un tema crucial para la democracia. A mí me parecería un engaño al país. Un tema tan importante como el TLC, que además divide, esconder para llegar a la elección. Dije, consíguete que nos dejen en un canal de televisión responder preguntas de los ciudadanos. Dijo, el RCN nos permite, pero en un horario no prime. Dijo, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Dije, para mí es horario prime. Y nos fuimos al canal de RCN. Y me preguntó el señor que iba a manejar allá la central telefónica. En tramos, preguntan, no señor. La comunicación tiene que ser sincera. En el mismo turno en que entra. Toda esa noche hubo preguntas de los ciudadanos muy razonados. Y no preguntas, sino discursos de los políticos muy agresivos. Por ejemplo, me llamaban de Ibagué. Nosotros aquí, en la meseta de Ibagué, tenemos la mayor productividad de arroz del mundo. Pero no vamos a poder competir con el arroz de los americanos. Preocupaciones muy razonables. Uno tenía que hacer el esfuerzo. Y enseguida de Santander, toda esta área metropolitana de Bucaramanga es un área de una gran fortaleza en la industria avícola. Lo vamos a hacer con la importación de los cuantos traseros de los pollos norteamericanos. Muy razonables. El político llamaba a insultar. Que esa es una política para favorecer el imperio, el ciengún, el otro, otra cosa. Y a las seis de la mañana me dijo el señor de Reserio, todavía hay más preguntas. Y las podemos responder. El canal le permite estar una hora más. Entonces yo me fui a un baño a echarme agua fría en la cabeza. Y encontré uno, dos o tres ministros muy cansados, fatigados. Digo, presidente, nos vamos a quedar y hay que recorrer la milla disimulada. Disimulen el cansancio. Echense agua fría en esa cabeza. Tenemos que esconder el cansancio. No podemos mostrar la llave, las llaves. Hay que recorrer la milla disimulada. Debo estar en la con este tema. El carisma. También se decía, no, este nació carismático. La verdad es que el carisma también se construye. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad cercana de conocer a uno de los líderes más carismáticos, que es el doctor Federico Luján. También él debería contar en algún momento cómo ha sido su evolución en ese tema. Seguramente él nació carismático, pero estoy seguro que ha aumentado mucho su carisma y ha reflexionado sobre eso con el correr del tiempo. Yo soy de la tesis que se hace. En la conexión es muy importante la amabilidad en el envío del mensaje. En estos días se están sacando un debate cuando el presidente Reagan se enfrentaba a Walter Mondale, que era el candidato demócrata, que era un hombre joven. Y Walter Mondale atacaba a Ría, que estaba vía, pero el perestro le dice, bueno, aquí en Estados Unidos hay que manejar crisis tan grandes como cuando Kennedy tuvo que manejar la presencia de los cohetes rusos en Cuba por la invasión de Bahía de Cochinos. Su edad le... ¿Usted cree que el su edad está en condiciones de manejar esas crisis? Y él contesta con un lenguaje de muy buena modulación, comprensible, y contesta con una expresión facial amable, 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 pero no lisonjera. Ese es el que le ocurrió es muy importante, diciendo, no, miren, ¿no? Como Walter Mondale era muy joven, yo no voy a utilizar en este debate el tema de la inexperiencia o de la juventud para atacar a mí, a mi contradictor, a mi competidor. El tema de... El debate amable, pero no lisonjero, es muy importante. Por ahí hay mucho... En YouTube hay mucho de rica. Miren, porque él enfrentándonos temas tan difíciles y nunca perdió la amabilidad en la manera de transmitir el mensaje. Cuando Tony Blair recuperó para el Partido Laborista Britán, las elecciones, el poder, después de todos los años del buen gobierno de Margaret Thatcher, él hizo unos ajustes programáticos muy importantes, la flexibilidad para ajustar, pero también un envío del mensaje muy convincente, muy amable. Y entonces aquí viene un tema de el carácter y el coraje. El carácter lo forman unos principios firmes con racionalidad. Que no es mal genio. Por ejemplo, Reagan tenía una actitud muy amable y de buen genio, pero era de carácter muy firme. Por ejemplo, uno de los problemas que yo veo en la comunicación política del gobierno colombiano es que no hay una comunicación amable, una comunicación rabiosa, una comunicación ofensiva, una comunicación con una mirada de lado, no a los ojos de los colombianos, y bastante retadora. Yo creo que esa comunicación no daña y no es expresión de carácter. Es muy importante distinguirlo del carácter del coraje. El coraje es el valor sin el cintal. Tampoco tiene que ser mal genio. Yo no puedo, en una parte, abstenerme de defender mis principios por miedo a que me auche. Hay que tener principios que forman el carácter. Por supuesto, es un tema inserto en la personalidad que con el coraje se defiende en las más adversas circunstancias. Tiene después una miradita en el espacio estatal. Yo creo que el cliente necesita estudiar, combinar ciencia exacta, tecnología, instrucción e intuición. El líder meramente intuitivo termina muy equivocado. El que vence es muy preparado, pero no tiene intuición. puede terminar sin globos. Combinen escuelas. Juan Martín me decía que él estudiaba administración. ¿Quiénes de ustedes han estudiado administración? ¿Han muchos? ¿Se acuerdan el tema de la teoría X, la teoría Y, la teoría Z, todas las teorías de manejo de recursos humanos? Eso es. Ustedes podrían manejar su liderazgo con alguna de ellas. Yo creo que es necesario mezclarlas. Hay unos casos que necesitan más autoridad. Unos casos que necesitan más comunicación. Hay otros casos que necesitan más sentido humano. Y también muchas veces ustedes tendrán que hacer sus aportes originales. y mucho. Aquí vuelve otro tema de comunicación que es la claridad. Cuenta la historia que el rey de Inglaterra hace un sitio. Estaba caminando con el equipo de seguridad e hizo un mal comentario no claro sobre el arzobispo de Canterbury. Y ellos creyeron que era una orden de matar. Y lo mataron. La comunicación tiene que ser muy clara. Cuando el líder no es claro en la comunicación que hay lugar a equívocos eso puede producir muy malos resultados. Esta tabla yo la presento para el análisis crítico. Warren Perry se ha sido una de las personas más leídas en el liderazgo tras esta tabla. Yo creo que esta tabla hay que superar. Porque si la diferencia es que el líder administra el líder es un innovador el líder es original. Yo creo que todo eso está superado. Si el líder tiene visión es innovador pero no administra se convierte en un liderazgo teórico en un liderazgo abstracto sin resultados. Y si el gerente no tiene esos atributos para innovar para visionar etcétera simplemente maneja un día a día sin agregar valor. y lo peor es esto un burocrata es un gerente que lo lidera el líder y el gerente tienen que hacerlo bien en la visión y en la ejecución. por ahí yo les traigo en la biografía tres libros sobre el general Bolívar uno de ellos es de Luis Perú de la Croa el coronel francés que estuvo ayudando a la independencia que compartió con Bolívar una larga estadía en Bucaramanga cuando el libertador no fue a la convención de Ocaim se quedó en Bucaramanga un poco de días y una noche le preguntó Luis Perú de la Croa ¿en cómo califica a sus generales? y el libertador dijo el mejor no el mejor es el que es bueno en la oficina y en el campo de batalla que tiene gran capacidad visionaria y ejecutivo el es bueno pero es el segundo el que es bueno en el campo de batalla y malo en la oficina ejecuta pero no tiene mucha visión y el peor es el que es bueno en la oficina pero malo en el campo de batalla pensador en la oficina pero mal ejecutor y aquí viene una cosa que yo creo que fue por la emotividad política de las confrontaciones de la época y por supuesto mientras Bolívar estaba en Bucaramanga desarrollaba la convención en la cual había un gran enfrentamiento entre santandereanos y bolivarianos y Luis Perú de la actual le pregunta entonces de acuerdo con lo que me acaba a decir tienes el mejor de los generales y dijo Sucre Sucre era el niño mi mago y el peor dijo Santander yo creo que fue por la animosidad política porque un libro que ustedes también van a encontrar es el libro del general Paez su autobiografía a mí me sorprendió mucho porque a mi generación la formaron con la idea de que Chafel de que de que el general José Antonio Paez no tenía valores que era un chafarote y la verdad fue que él fue muy importante en la construcción de Venezuela fue muy importante en la construcción del ejército libertador y hay un testimonio de él que reivindica mucho al general Santander porque todos construyeron el ejército en los llanos fue necesario construir el ejército en los llanos porque además había caballos y ganado y el vehículo para adelantar la guerra eran los caballos y la fuente de alimentación de los soldados eran la hermanada de ganado que había en los llanos y el general el general Paez es bien importante porque muestra uno por qué se disuvió la Gran Colombia yo creo que él muestra una virtud de Santander y un error una virtud que fue como Santander lidera desde Tami la construcción del ejército el general Paez desde Angostura ese ejército viene remonta a los Andes llega a Boyacá después va a la independencia de Venezuela después la de Ecuador Perú y Bolivia que se llamaba pero el general Santander yo creo que tuvo una equivocación que quiso como presidente de la Gran Colombia imponer desde Bogotá órdenes a Venezuela y eso llevó a estimular la revertida del general Paez y la disolución de la Gran Colombia el líder tiene que mirar hasta qué punto un líder largo puede ser de dar órdenes Santander y los Santanderistas le reclamaron mucho a Bolívar porque Bolívar en lugar de sancionar la desobediencia de Paez a Santander trató de atraer a Paez y de mantener la Gran Colombia cuando Bolívar sale enfermo de Bogotá en su viaje último que se muere en Santa Marta su gran dolor era que veía la disolución de la Gran Colombia ese es un ejemplo de cómo la autoridad autoritaria que muchas veces no ve las condiciones de los subordinados puede hacer un gran daño yo creo que Santander se excedió en considerar a Paez presidente de Venezuela como un subordinado suyo este último libro de y sin interés bien importante te lo recomiendo dicen que los líderes piensan y actúan en la intersección de dos ejes el primero entre el pasado y el futuro yo le digo a quienes me acompañan en el centro democrático ustedes tienen un problema porque tienen que mirar el pasado porque la carrera política había sido muy larga y yo le digo no usted está en el centro democrático breve para breve neoliberal ustedes tienen que mirar hay sentido crítico cómo se analiza el pasado pero pensando en el futuro es tan grave el que solamente se queda en el pasado como el que lo ignora porque Nixon lo decía el que ignora el pasado no puede vivir el presente y pierde el futuro entonces hay que hacer ese examen permanente nosotros estamos obligados a yo estoy obligado a decir se hizo esto y se hizo aquello pero hay que hacer esto por ejemplo cuando yo sacaba la última ley antes de que me hicieran preso y tuviera que renunciar al congreso me decían pero Uribe usted estuvo ocho años en el gobierno y no se le ocurrió no se le ocurrió de reducir la jornada de trabajo porque usted lo hace ahora cuando uno hace pone a concordar la concordancia entre el pasado y el futuro tiene que pensar mucho el tema yo lo más adelante tengan presente lo que les puedo decir para pasar muy rápido sobre el tema de la concluencia es uno de los valores del federal entonces yo he dicho miren yo no tengo explicación distinta no era el momento no se me ocurrió no lo consideré como lo pienso hoy y uno está obligado siempre a uno no ve pues yo no me puedo quedar en lo que dice el presidente si yo sigo en la batalla política tengo que pensar como el país mejor yo no puedo ver Juan Martín no puede pensar que la empresa tiene que ser como la recibió él del papá o como estaba siempre tendrá que pensar que mañana la empresa debe ser mejora como está hoy yo creo que hay que hacer lo mismo conocer el pasado para proyectar el futuro y aquí hay otro tema bien importante que es la intersección de estos dos enes los valores perdurables y las aspiraciones de aquellos a los que por ejemplo para nosotros un valor perdurable en la seguridad pero en la mayoría de los colombianos hay danielo de paz entonces a nosotros ahora nos combate en este un nivel de guerra es que es violencia nosotros tenemos que hacer el esfuerzo pedagógico de demostrar como nuestro esfuerzo por la seguridad tiene un objetivo que es la paz entonces hayan la mezcla de un valor nuestra manera de pensar que es la seguridad con una aspiración del colectivo colombiano que es la paz o por ejemplo es que esta gente esté unido desde el centro democrático el partido de los ricos esta mañana yo volví a hablar de reforma laboral porque el domingo saqué una crítica a la reforma laboral del presidente Petro pero lo he venido haciendo con respeto personal pero con sinceridad y una niña que es la ponente de eso me contestó ayer muy duro sin referirme a ella volví a referirme al tema esta mañana a en ese radio periódico que yo tengo que es Twitter entonces uno tiene que explicar nosotros mire nosotros somos amigos de la empresa privada pero ese no es nuestro fin nuestro fin es que la empresa privada resuelva una aspiración que es la aspiración de tener buen empleo de pagar impuestos para tener buena educación para tener buena salud pero además hay que poner la posibilidad de empresa privada al alcance de todos los ciudadanos yo recordaba esta mañana que el gobierno nuestro creó el fondo emprender del SENA para darle unos recursos a los muchachos del SENA a fin de que pudieran ser emprendedores ya habíamos hablado de el carácter y el coraje hay un libro con doctor estreno en la biografía dos libros de NIC Juan Martín usted ¿cuántas oficinas tiene en el país? la visita la visita esa persona de Lincoln era muy importante recién muerto sacaron un libro con testimonios de personas que lo conocieron y todos se referían a la facilidad de hablar con él con el presidente de los Estados Unidos además visitaba permanentemente días de fiesta tenía un fin de semana el campamento de los soldados en plena guerra de secesión de los Estados Unidos y todas las tardes se iba al telegram a hablar con ellos un gran comunicador con sus avalios con los generales con los contradictores se necesitó una gran comunicación con mis compañeros de trabajo con mis superiores con mis pares con mis subalternos con mis proveedores con mis consumidores ¿hasta qué punto estas comunicaciones hoy de la de la de esta revolución informática pueden sustituir la comunicación personal no la sustituimos hace poco ese libro no lo tengo ahí yo leí un libro que me impresionó mucho que dice de boca a boca hace como dos o tres años y dice mire por más que avance la comunicación a través de internet la comunicación internet es insusual y uno y uno es muy dado por ejemplo yo me siento más emocionado ahora en una esquina de una plaza pública que hablándole a una pantalla la comunicación interpersonal no se puede sustituir y hoy estamos entiendo por el tema de la de todo esto de las ruedas en las plataformas rincón era un ejemplo en eso pero también muy muy audaz comunicador y tenía respuestas muy importantes y era un día bueno pero es que ese general suyo vivo borracho y él dijo sí pero pelee y por ahí había otra anécdota le dijeron bueno tenemos preso a tal general de los confederados tenemos tantas horas para ponerlo libre o fusilar ustedes que recomiendan lo que a él le dijeron ese hombre es buena persona ¿por qué lo vamos a fusilar? démosle otra oportunidad no el línquo no contestó de esta manera el uso de la metáfora de la metáfora es bien importante es un tema que hay que estudiar no él dijo piensen en esto había un hospedero un hombre que tenía un hospedaje en el oriente en el west de los Estados Unidos en la conquista del del de occidente y por la tarde llegó en pleno verano un misionero acababa que había trabajado todo el día en sus misiones y el posadero le dijo ¿qué quiere tomar? tómese un coñac usted llega muy cansado y insistirle tanto le dijo el el misionero bueno tráigamelo que le estaba diciendo Lincoln con esa metáfora suelten al general sin que me dé cuenta porque era una decisión muy grave para el presidente de Estados Unidos soltar poner libre a uno de los generales que estaba que estaba dirigiendo la guerra contra la unidad americana ¿qué le di? yo creo que fue mejor filósofo que el presidente yo les digo mucho herejido pueden discreparte en todo eso yo finalmente soy un hereje en muchas cosas y Kennedy habló mucho hay discurso bellísimo de él pocos días antes de posicionarse en la presidencia que lo dijo en la universidad de Harvard decía tenemos que estar preparados para cuando nos llegue el juicio de la historia poder responder que fuimos personas de carácter de buen juicio fuimos personas íntegras y que fuimos personas de coraje y eso ha suscitado una gran discusión que es primero la experiencia o el buen juicio el tema del liderazgo es un tema muy gris no puede estar poniendo las cosas en blanco con él como dice o no el buen juicio y qué tal un muchacho con buen juicio pero sin experiencia para aprender ante un reto bien grande o un viejo con mucha experiencia y de fe esa gran discusión entre la experiencia y el buen juicio es una discusión que nos tiene que hacer pensar que aquí todos los temas hay que examinarlos y muchas veces caso por caso uno no puede tener reglas únicas inmutables no hay que preferir siempre la experiencia es siempre el buen juicio vamos a ver ahora qué pasa con estos presidentes jóvenes vamos a ver qué pasa en las elecciones del próximo domingo en Francia si Le Pen sostiene la tendencia y logra que hagan gobierno con un muchacho de 28 años que tendría que ser el primer ministro del gobierno del presidente Macron por los cambios que han hecho en ese partido uno le da la impresión que ese muchacho es juicioso en Ecuador tengo muchos amigos que votaron con mucho entusiasmo por el presidente no oa muy joven pero algunos lo aconsejó no quisiera de tener una prepotencia del juicial y eso le puede hacer daño no tuve la oportunidad de ser alumno de este profesor le preguntamos bueno está terminando esta clase este semestre que los aconseja para la comunicación y preparación 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 yo le digo mucho a mis compañeros que están con afán de una entrevista de radio de televisión la entrevista puede ser tan buena como arma el resultado vayan preparados Alberto Lleras era el exceso de la preparación porque él nunca improvisaba siempre leía hoy es imposible que el doctor arranca y que está aquí y le salga a unos periodistas a leer lo obligan que les hable sin leer pero eso no excluye la preparación mis compañeros del congreso se reían mucho porque en una libretica esta donde tenían por lo menos un bosquejo de ideas fuerzas hay que tener para sin escribir hay que tener el 80% de lo que se va a decir preparado preparado y la preparación mata la emoción un tema difícil hay algunos que por prepararse tanto matan la emoción hay que procurar que haya emoción sin exaltación y que haya emoción sin omitir la preparación y que la expresión de la preparación no sea con una frialdad que exploya la emoción este profesor insistía mucho en que hay dos tipos de comunicación la morbosa y la creíble en esa época no tan importante en la universidad se llama credibilidad no sé qué no dice no sé qué no dice lo más difícil es fijar credibilidad y la actividad más difícil para fijar credibilidad en la política y es la actividad en la cual más fácilmente se pierde la credibilidad Maradona creó credibilidad en el fútbol y a pesar de sus problemas no la perdió la disminuyó en la política el riesgo es mucho mayor este profesor exigía mucho pónganle cuidado a la comunicación morbosa y a la creíble muchos dicen pero furido usted ¿por qué no está hoy furido? ¿por qué trata a Petro simplemente con argumentos? no le dicen guendillero una cosa y la otra si yo insulto a eso produce una gran noticia ese día pobre le dijo esto a Petro y Petro le dijo parar eso eso se vuelve una noticia bien explosiva sirve genera credibilidad no pasa la curiosidad de las personas que buscan la noticia en cambio si yo salgo con unas críticas razonables y con unas alternativas a la reforma laboral puede que eso no genere una respuesta muy emotiva al principio pero va sembrando credibilidad yo he buscado en esta etapa en la vida tratar de ayudar con una comunicación menos explosiva y más creíble con miras a las elecciones del 26 sobre las cuales me preguntaban ustedes el autor Juan Martín y la autora Nur María esta mañana la comunicación es más lenta de ser asimilada en cambio la comunicación insultante inmediatamente recorre por todas partes como la pólvora pero también se agota es más difícil la comunicación que va sembrando credibilidad por ejemplo yo recorrí desde septiembre del 23 del 22 hasta octubre del 23 mucho país con una crítica a las reformas inicialmente yo no tenía mucho pero la insistencia nuestra con argumentos ha logrado que se vea con mucha preocupación el tema de las reformas y este profesor dice mire cualquier liderazgo en el sector privado en el académico en el público necesita dedicarle el 70% del tiempo a la comunicación y de eso el 70% a escuchar entonces ¿cuántas llamadas tiene con la empresa al día Juan Martín o cuántos mensajes? ¿cuáles son más largos? los mensajes que usted recibe los que envían y si usted habla por ejemplo con una señora que maneja la oficina de Ibagué 20 minutos de esos 20 minutos ¿cuántos ya está usted escuchando? ¿cuántos hay el 60% ¿el qué? el 60% ahí está y uno de los problemas que se da mucho en la política es no escuchar inmediatamente en lugar de procesar lo que se está diciendo están pensando es como refutar y desesperados por salir hay que escuchar para refutar con argumentos sin duda yo le contaba a Martín esta mañana experiencias con Fidel Castro no me olviden que al final les voy a decir algo de Castro porque todavía en el continente hay personas que dicen aquí hay que hablar más de Castro y Chávez va a traer en Medellín o se está poniendo en una finca saquenla es el que nos habla más de Castro y Chávez les voy a hablar mal de Castro pero razonablemente con argumentos yo con él tuve tres o cuatro conversaciones una vez me llamó a la una de la mañana y eran las dos de la mañana yo estaba con el teléfono y le dije si, si, si ahora llevas como una hora en el teléfono escuchando a Castro y escuchando y él me decía ¿me oye? dije comandante en fin los puedo escuchar el autocontrol para hacer buena escucha es un tema muy, muy difícil y no siempre fácil hay veces que yo a pesar de mi edad y alguna experiencia en esto trato de arrebatar la palabra y no espero a que la contraparte termine pero también cometen mucho error con uno porque no le dan la oportunidad de responder y en la justicia sí que se ve eso allá hay un gran problema ahora vemos este par de personajes la profesora Muscate y Cotter le dan un libro de Lincoln ahí se los traje en la biografía del autor de él que se llama Lincoln en liderazgo yo lo elegí en 1992 un profesor norteamericano creo que se llama Donald Phillips que hace un texto de Lincoln asimilándolo a un líder contemporáneo y es muy útil porque en cada capítulo empieza con una frase de Lincoln no se puede engañar a todo el mundo siempre y termina con una tabla de los principios de liderazgo de ese capítulo los ingleses hicieron uno sobre Churchill a mí me parece muy bueno y sobre todo trae unos temas de Churchill no mucho no muy conocidos era un gran inventor cuando dirigía a la armada británica estaba al frente de los equipos científicos y técnicos mirando a ver cómo desarrollaban embarcaciones de guerra yo creo que a nosotros nos ha faltado yo quisiera estimular antes de morirme unos estudiantes universitarios quisiera sobre algunos líderes colombianos ese ejercicio sería Bolívar en el liderazgo contemporáneo cómo sería el San Santander cómo sería Núñez en el liderazgo contemporáneo ahí hago en la parte de líderes una mención de esos de esos líderes y eso elismo es bien importante los ingleses hicieron otro libro los líderes que debieron llegar y nunca llegaron tenían tan buen liderazgo que merecieron llegar y no llegar aquí no se ha hecho si yo le preguntara a algunos de ustedes si usted hace un libro sobre líderes colombianos que debieron llegar y nunca llegaron con quién empezar en varias veces y ocasiones me han dicho eso ha sido muy común en esta respuesta lo de Álvaro Gómez cuál es la importancia pensaron qué bueno habría hecho y qué no pudo hacer porque no llegó en el examen del liderazgo es bueno mirar eso esta señora es una persona habla mucho de confianza de credibilidad lo más importante el líder de la credibilidad en mi concepto es más importante la credibilidad que la aprobación algunos de ustedes los mayores recordarán que yo pasé todos los años de la presidencia reunido con las comunidades los fines de semana lo mismo los tres años de la gobernación de Antioquia y entonces estábamos en Chaparralto Lima para citar un ejemplo un salvo este usted no nos ha definido la plata para tal acueducto verdad hombre no puedo salían bravos y para acentuar eso para ponerle énfasis a veces mirame ustedes quedarán bravos dormido ese día pero no perderán credibilidad a que hubiera sucedido lo contrario hubieran salido aplaudiendo y que habría pasado tres meses después cuando no les hubiera podido cumplir yo creo que en la empresa en la política es mejor la credibilidad que la aprobación yo no estoy de acuerdo con ese tipo muy bravo ese tipo no es de izquierda tal y tal cosa le preguntan ¿pero le pueden creer? por supuesto yo no estoy de acuerdo con él pero se le puede creer lo más importante por ejemplo de cualquier liderazgo sobre tu trabajo etcétera es que te creen y que te crean y que te crean los subalternos y que te crean estas señoras decían que estas son las cuatro C's de la credibilidad competencia un tema permanente es todo consistencia yo no puedo decir una cosa en la universidad nacional yo tengo que ser consistente en el discurso ahí me voy a detener la consistencia tiene dos enemigos el que da volcaretas deja de ser consistente o el que por ser consistente tiende a ser terco en mi caso prevalece en los mi tendencia es a ser terco ¿cómo manejar la consistencia? sin dar volteretas y sin ser terco me creé una figura algunos de ustedes tuvieron la oportunidad se estudiaba más en los años 80 antes ejercicio universitario estudiaba Michael Porter sobre la competitividad de las naciones él sigue teniendo alguna vigencia él dice algún problema Michael Porter dice para una nación ser competitiva tiene que poner aquí un punto ideal voy a llegar a este nivel de competitividad ¿cómo voy a avanzar esa nación por una escalera? este es uno de los laterales de la escalera y este es el otro muévase con agilidad aquí sin salirse la analogía que me permito hacer en la siguiente examinemos que dentro de esa escalera están nuestros principios entonces movámonos dentro de la escalera eso nos permite no salirnos de los principios pero tener algún margen de flexibilidad ni ser torpe a lo cual yo tiento ser terco ni tampoco estar con volteretas un tema aquí muy difícil es la congruencia lo que le decía ahora no breve es muy congruente se propone hoy la reducción de la jornada de trabajo no se le ocurrió siendo presidente y los hijos a uno le suelen decir ¿por qué te incomodas con esto? me lo censuras si tú lo hiciste a mi edad cuando uno ha sido incoherente en varias acciones de la vida es muy difícil responder por eso por la congruencia yo no he tenido más camino que contestarle a los hijos hombre porque el papá tiene derecho a que los hijos sean mejores que el papá y hoy lo pienso frente al país yo tengo derecho a pensar a querer que mi país sea mejor que el que yo dejé o el país que tenemos hoy entonces la buena fe en reconocer los problemas y en mirar hacia adelante puede personas de mi edad salvar las fallas de incongruencia y viene un tema que ella trata muy bien el KERI las relaciones humanas este es un mundo antes de la revolución de las comunicaciones la persona que más interlocutores tenía tenía dos mil dicen sociólogos psicólogos hoy mil es cuántos contactos tiene su teléfono cuántos quieres que han el mil no obstante el teléfono más interceptado de Colombia cuántos son menos hay trece mil bueno hoy hay que el tema de las relaciones humanas hoy es muy difícil porque en un mundo tan interrelacionado la interrelación puede generar más conflicto cuando su padre murió cuántas oficinas tenía de licores cuántas tiene hoy cuarenta y tenemos cuarenta y nueve y diez o cientos muy bien por supuesto era mucho menor la interlocución cuando su padre estaba no había esta revolución de las comunicaciones y apenas había dos oficinas hoy al tener que relacionar con tantas personas oficinas etcétera cuando ya no es solamente la reunión personal o la teléfono ya sino a toda hora el email la plataforma usted está mucho más exil y puede puede haber más conflicto hoy no se puede negar el conflicto lo que hay que hacer es manejarlo bien porque el conflicto surge de la intensidad de la interdependencia negar que la interdependencia es fuente de conflicto es un absurdo lo que hay que bregar es manejarlo constructivamente a buscar opciones y este profesor de los libros magníficos el liderazgo del cambio búsquenlo hay unos libros infáciles hay uno que se llama el sentido de urgencia por ejemplo es muy difícil en un país con tantas necesidades como Colombia plantear un el sentido de urgencia entrar a categorizar las mayores urgencias con funcionarios del banco mundial del banco interamericano y yo les presentaba una gran cantidad de necesidades me decían pero oiga Uribe tiene que priorizar que es lo más urgente difícil porque hay seguridad pero vaya pero hay falta de grupos educativos pero faltan muchos por entrar a la salud en países con dificultades la prioridad es muy difícil Cotter enseña mucho en ese libro del sentido de urgencia en el tema de competencia es lo mismo que no sabemos cuándo el día tiene que estar estudiando permanentemente pero tiene el tema de energía y de honestidad dicen hay que combinar los tres porque imaginen una persona competente y honesta pero sin energía es un gran barco sin motor la energía es el motor imaginen una persona con energía y honesta pero sin competencia hay mucho motor pero no hay la falta de conocimiento es un azar para avanzar imaginen lo peor esta persona es competente y tiene energía pero es deshonesta la combinación de estos tres elementos y el tema de urgencia son temas muy recomendables para examinarlos en la obra de Cotter aquí hay algunas experiencias personales a mí me tocó un cambio en la política el cambio del discurso por el cambio del diablo y me tocó otro cambio por ejemplo el programa nuestro de gobierno se construyó en 72 76 talleres de Planeta recuerdo recuerdo un día en Manizales centro del pensamiento entraron 600 a 800 personas a cada uno se le entregaba un paquetico de tarjetas la roja la azul la rosada etcétera y aquí había un calendario de planeación estratégica me ayudaba un profesor de la Universidad Nacional y una niña que me ayudó mucho y se murió muy joven que se llamaba Anny Vázquez extraordinario y yo le le decía a los profesores bueno saquen la tarjeta rosada vamos a escribir ahí como queremos a Colombia en el 2006 entonces empezar a caer la palabra echar discurso vamos a vamos a escribir esto y van a tener un cuarto de hora terminado el cuarto de hora usted que escribió y abandonaba la tarjeta eso no lea la tarjeta lea la tarjeta después segunda eh cómo vamos a lograr eso tercera quiénes son los actores para lograr eso cuarto qué es la tarea que cada uno va a hacer entonces era cambiar el el discurso por una planeación con una gran participación ciudadana pero ordenada algunos dijeron no yo lo que tenés un alboroto ordenado eso puede bien importar yo quiero que lo saben bastante vean este autor Daniel habla mucho sobre inteligencia emocional que no solamente hay que manejar la racional alimentar sino la la el habla de la autoconciencia autogestión esos esos los conceptos son los más importantes para el manejo de la inteligencia emocional uno tiene que ser autoconciente uno tiene que obligar a tener conciencia de sus problemas emocionales de sus riesgos emocionales y tiene que procurar cómo gestionarlos para evitar dur para evitar muchos errores no le propuse a los colombianos eso pasar en un país que tenía un círculo vicioso de más violencia menos inversión más pobreza por un hombre de más seguridad más inversión menos pobreza el país no quedó perfecto avanzado en medio de dificultades y para nosotros es la clave la palabra confianza yo llegaba a una universidad y le preguntaba a los muchachos ustedes han pensado irse de Colombia en alguna ocasión la mayoría decía sí tiene esa etiqueta de regreso todos los que habían levantado la mano era 2012 ya había una diáspora de 4 millones de colombianos en el extranjero nosotros hablamos solamente del éxodo venezolano el año pasado por primera vez Colombia figuró con 120 mil personas en inmigrantes ilegales a los Estados Unidos y hace poco una publicación hablaba de que están saliendo sin vocación de retorno mil personas de Colombia y he tenido una gran preocupación porque este país fue el país que mejor manejó la economía en el siglo pasado hay un libro de Rosemary Thor a mí me tocaba todos los lunes por ahí en una universidad en Inglaterra revisar que dice que mientras en América Latina tuvimos esos problemas de incumplimiento de la deuda el default y de hiperinflación Colombia nunca quedó mal en la deuda no estuvo hiperinflación Perú 3.000 10% de inflación en uno y el otro Colombia el año de más inflación 33% y lo otro fue el país con más estable democracia Venezuela pasó toda la mitad primera mitad del siglo pasado con dictadura entre el 58 que eligieron al doctor Rómulo Bertancourt y el 98 con la elección de Chávez tuvo democracia los mexicanos decían nosotros somos los mejores porque no tuvimos sino 12 años de interrupción democrática Colombia no tuvo sino 4 entonces solo se hace esta pregunta ¿por qué la economía mejor animal la democracia más sólida y con tanta pobreza y con tanta desconfianza ha habido una gran discusión con mis opositores políticos que es primero la seguridad o la cohesión social igualmente importantes pero uno sin seguridad no logra cohesión social porque si no el mínimo de seguridad Juan Martín no va a invertir y si él no invierte ¿cómo logramos empleo impuestos para pagar lo social etcétera entonces yo he llegado a la conclusión de que siendo igualmente importantes el tema de la seguridad y la cohesión social el más determinante inicialmente es la seguridad porque sin ella no hay inversión son como se logra lo social es un tema que en la universidad nacional me mata cuando lo digo todo el pensamiento contrario que llaman de tendencia despierta es opuesto a esta tesis pero también reconozco si uno avanza la inversión pero no tiene avances sociales se crea una gran antipatía por la inversión privada la inversión privada para legitimarse también tiene que mostrar que hay avances en lo social y creamos este concepto de seguridad democrática este país era muy adverso a la seguridad si el Uribe nunca va a ganar con un discurso de seguridad era un país muy adverso a las fuerzas armadas en mi época de universitario éramos muy poquitos los que queríamos al ejército de la policía la historia de la guerra es la explicación de por qué en este país se creó tanto mal ambiente a las fuerzas armadas al tema de seguridad en américa latina había habido unos proyectos de seguridad que se llamaban de seguridad nacional de dictadores pero eran fundamentalmente para reprimir a los disidentes y por eso nosotros vivimos con seguridad democrática era seguridad para todos el país no quedó perfecto pero aquí vean este cuadro después con despacio lo que se avanzó en seguridad por ejemplo cuando yo llegué el primer año mi gobierno asesinaron dos alcaldes el último uno estos dos cuadros son bien importantes y los tengo que exigir cada vez que me maltratan el primer año cuando yo llegué entre maestros sindicalizados trabajadores de sindicalizados asesinaron casi 200 cuando terminé 14 el primer año cuando yo llegué no estaba hablando años anteriores que la cifra era mayor asesinaron 10 periodistas en el último año hubo por supuesto me acusan a toda hora que Uribe que los derechos humanos que los falsos positivos y hubo fallas y a mí me ha dado mucho dolor porque he querido mucho a los soldados y policías de Colombia pero ahora cuando veamos una cosa de macrovisión y microgerencia les hago algo comentado lo que puedo decirles hasta aquí es que todos los dirigentes de oposición el actual presidente Pedro Piedad Córdoba todos tuvieron la misma seguridad que tuvieron mis más cercanos colaboradores ya hubiera crecido mucho más nosotros habíamos llegado a crecer al cielo pero llegaron tres crisis la crisis de Lehman Brothers la crisis cuando Chávez nos cierra además el mercado de Venezuela y una decisión tardía equivocada acertada en mi gobierno pero tal que fue la intervención en las pirámides del narcotráfico eso nos paró la economía habríamos tenido sin embargo mientras en esa crisis internacional Brasil Chile y México tuvieron un crecimiento negativo nosotros bajamos del 7 pero no llegamos al negativo bajamos al 1 9 positivo pero al siguiente año ya el país estaba en el 4 esta mañana yo me equivoqué porque hablé que había multiplicado por 3 el crecimiento es como por 12 y medio de supercapitum eso avanzó mucho en creación de clase media y la pobreza la pobreza bajó del 53 al 37 yo quedé muy insatisfecho habríamos querido 30 a 35 pero esas tres crisis se reunieron este es un tema por el cual me he criticado mucho pero insistía mucho en la macrovisión y en la microferencia tiene relación con lo que vimos cuando dije que era muy difícil establecer la diferencia entre el líder y el gerente que el buen líder tiene que ser buen gerente y el buen gerente tiene que tener actitudes características del liderazgo yo creo mirando el gobierno retrospectivamente que donde más fallamos fue donde no ejercí mi pero el padre de Ruh ha dicho como no se va a dar cuenta de los falsos positivos si Uribe intervenía en todo más delicado para mí era esta respuesta por ejemplo ayer se conmemoró el feliz acontecimiento de la liberación de Ingrid Betancourt de tres norteamericanos de muchos colombianos secuestrados dos meses antes habíamos hecho el bombardeo a Ecuador no a Ecuador a la fábrica ese bombardeo permitió la liberación de los secuestrados dos veces después porque Reyes desde ese campamento de Ecuador mantenía el control entonces yo he contado esta historia que el hecho de estar preocupado por los detalles no puede llevar a concluir que yo era un criminal cinco de la noche me llamó el Jampadilla mire presidente descargamos las bombas minutos después dimos en el blanco minutos después todo indica que hemos de Baja Reyes enseguida le digo yo general recuerde que yo tengo experiencias de que los computadores no se dañan con esas bombas yo lo había vivido en un atentado y ya habíamos tenido un tema cuando lanzamos de esas bombas inteligentes que me las había dio el presidente Baja contra Acaso un narcotraficante brasileño que trabaja con la FARC en el oriente del país los computadores quedaron intactos general recuera los computadores entonces me dicen tengo permiso para entrar a Ecuador sí pero salga ahí mismo general porque no es una invasión eso de los computadores es un episodio bien triste a la historia o la eso en algún momento en el congreso se recuerde porque la policía no fue afectada a la cadena de custodia no fueron alterados y sin embargo la corte no les dio valor y me y a mí la corte autoriza ilegalmente interceptarme el teléfono la verdad es que mirando esto no subjetivamente sino ante los censos hay mucha inconsistencia en la justicia y entonces yo le digo al padre de Rusia yo estoy pendiente que lanzaran las bombas que llegaron las bombas que siguieron en el objetivo que sacaran los computadores que entraran y salían padre si hubiera habido un delito de derechos humanos allá en el sitio el culpable era yo yo tenía que tener el conocimiento del delito pero además sobre esos pasos positivos he dicho han inflado las cifras paso por encima de eso porque es tan grave como 1800 que dijo la fiscalía o 6400 que dicen los enemigos míos que nunca han sacado la lista pero también hubo ha habido muchas falsas acusaciones contra los militares de Colombia yo reaccioné cada vez tenía una información reaccionaba inmediato voy a referirme ahora a eso por ejemplo cuando me dicen que hay 28 militares que podrían haber permitido falsos positivos porque les faltó ser más rigurosos en el control de los protocolos operativos esa reunión terminó a las 12 de la noche a las 7 de la mañana yo los desvinculé con dolor quizá mi gran error es que a mí me daba mucha dificultad creer que había violaciones de derechos humanos por mi afecto a los soldados y policías de Colombia uno nunca a uno le es difícil aceptar las malas noticias sobre las personas las cuales uno quiere yo creo que ese sí ha sido mi error aquí no es algo de crisis van a haber muchos casos pasemos raf por ejemplo el día que me estaba posesionando lanzaron unos artefactos contra la casa de Nariño pasaron por encima el congreso afectaron el techo de la casa de Nariño y hubo una gran cantidad de muertos en el cartucho yo recuerdo que iba ahí por las escalas del patio mosquero y cuando yo eso la llora mía se cayó logré que no se fuera al suelo del todo porque alcancé a recogerla del brazo entonces me dijeron los generales entrémoslo ya para la casa de Nariño no general aquí esta plaza está llena de personas no puede ser que estos ciudadanos están en la calle y no otros cubiertos adentro entran todas las personas que nos están acompañando a la casa de Nariño y nosotros hacemos el consejo de seguridad hicimos el primer consejo de seguridad a la aire libre porque no podía ser que yo me protegiera y que todos esos otros ciudadanos que estaban en la calle se hagan desprotegir hay muchas cosas ya les dije los tratados de libre comercio eso uno de ellos primero cumplir el deber público antes que cuidarse de riesgo a mi me decía es un riesgo lo del tratado de libre comercio y es primero yo tengo que correr ese riesgo pero no puedo violar el deber público de discutir sobre el tema un tema muy importante llegar a tiempo donde haya dificultades yo aprecio mucho al presidente Bush me ayudó mucho él por ejemplo tomó dos decisiones que ayudaron mucho cuando restableció por confianza en nosotros la interceptación de vuelos y de la noche lo habían suspendido porque en Perú derribaron equivocadamente un avión que transportaba misioneros y después me vendió bombas inteligentes que permitieron todos esos operativos y estábamos en una reunión en una casa que él tiene en Texas y cuando salimos y cuando salimos de allá él me había mostrado unos árboles unos animales me había dicho que él tiene una medalla de los texanos que es recorrer 100 kilómetros en bicicleta con 100 grados Fahrenheit de temperatura cuando salimos de la ley galina el presidente está tan amañado aquí que no volver a la casa blanca era una época como esta y a los días vino lo de Katrina yo sufrí mucho por él porque él no llegaba y cuando llegó lo que mostraban era una foto de él desde el avión mirando el problema de Katrina y hombre porque los asesores no le dijeron tómese la foto pero descalzo remangado entre el pantano ayudándole a los ciudadanos muy importante que el líder sea el primero que llegue al punto de las dificultades una pregunta yo había visto para Marilena Vélez que me ayuda el presidente Petro ya vino a Venecia uno tiene que ir donde lo quieran y donde no lo quieran el líder tiene que llegar primero que todos donde haya dificultades dejar de ir a Nariño porque había perdido las elecciones donde había un problema en Nariño era el primero en llegar por eso me critican mucho asumir el problema el riesgo de llegar el éxito el día de esa bombardeada de Ecuador a las 9 de la mañana ya habían a las 10 ya habían roto las relaciones en Nicaragua Chávez Correa etc y a mí me llamó alguien y me dijo muy fácil pero no pero no muy importante un presidente eche al ministro de defensa que con eso resuelva el problema lo debía echar le hubiera salvado el país de muchos problemas pero no lo hice echa el comandante de la fuerza como lo voy a echar si la responsabilidad es mía yo soy el que ordenó este bombardeo y llevo desde el año estamos en el 2008 desde el 2004 cuando sacamos a Granta de Caracas que me dijo le ande la policía yo lo saco pero usted me echa le hecha yo asumo la responsabilidad esto no va a ser esto va a ser distinto a muchos episodios de la historia de Colombia que los echan a ustedes efectivamente en 2004 yo lo asumí nunca eché al general todos esos años se había pasado construyendo confianza en ellos como iba a echar al comandante de la fuerza a perder la confianza no no si perdemos la confianza en ese día dos meses después no habríamos podido rescatar a Ingrid porque ese operativo de rescate de Ingrid tenía muchos riendos y llegó a discutirse esto dos días antes si la FARC devela nuestro proyecto impide que los rehenes suban al helicóptero al rescate que hacemos el ministro dijo hay que dejarnos que se queden ahí están muy enfermos bajo mi responsabilidad yo siempre decía vamos a tener plan B vamos a tener helicóptero cercano se obtura de este helicóptero si llegan esos equipos y los comandos especiales que haya un ser humanitario no tan estrecho que presione a la fara a disparar ni tan activo que permita que se pongan los rehenes si yo hubiera perdido dos meses antes la confianza en los militares ellos no habían hecho ese operativo inclusive el canciller francés era el de médicos sin fronteras Kushner cada rato venía a hablar conmigo simpático querido muy diferente a unos franceses tan rebelentes este era muy querido Uribe para liberar a Ingrid usted tiene que volver a autorizar a Chávez hábleme de todo canciller pero no de Chávez si es un problema muy grave el que hemos tenido yo tuve que desautorizar primero autorizar a Chávez yo estoy para el Santander me pasan un teléfono satelital está Chávez Uribe aquí estoy con piedad te necesito que me autorices para mediar la liberación de los rehenes sobre mi alma y mi mente pasaron ráfagas y mientras él me hablaba dije si lo autorizo voy a tener problemas políticos si no lo autorizo le voy a negar a los rehenes una posibilidad de rescatar lo autoricé duró muy poquito porque él empezó a llamar a los militares colombianos entonces tuve que suspender eso sí que le dio raro pero como no me llamaste no presidente es inadmisible que usted llame a los generales colombianos ahí es donde llega un momento en que ya no es la persuasión sino ese 30% de autoridad ya que aplicarlo ahí no había entonces entonces yo asumí la responsabilidad de Ecuador por la noche dije yo soy responsable en tal cosa pero cuando liberamos a Ingrid me dicen los generales presidente lo estamos esperando para ir a traerlo que no vayan con el ministro de defensa para el futuro político del ministro ¿cómo les parece? qué tonto yo se me salieron un apellido por dar tercero cuarto de mi mamá de titiribida gente muy buena persona excesivamente buena persona pero eso tenía una razón de ser la delegación del éxito entonces amigos de mis hijos pero Uribe usted por qué no apareció en el helicóptero desmontándose con Ingrid la única explicación que tengo era la delegación del éxito asumir el riesgo delegar el éxito eso es singular aquí hay unos temas de decir la verdad bien estamos empezando el gobierno 5 de mayo del 2013 un episodio muy doloroso en mi vida me moriré con ese dolor el asesinato del doctor Gilberto Echeverri el ministro y el gobernador Guillermo Gavir las 5 de la mañana dije yo a la familia que hoy vamos a intentar este rescate estaba a las 9 de la mañana en Cali instalando un batallón de alta montaña Carlos Gavir mi gran profesor buen amigo y mi gran contradictor decía pelear con Uribe es difícil porque siempre trata de cumplir la palabra que es bien importante en él cuando el líder no pueda cumplir la palabra tiene que dar explicaciones satisfactorias o humildes me excedían ese compromiso o no lo he podido cumplir por esto al líder lo obliga la humildad en muchos momentos es necesario ahí mismo me llaman no miren fracasados asesionaron en el intento de rescate al gobernador al ministro Gilberto y a muchos parece que hay dos sobrevivientes inmediatamente interrumpí esos actos en los morros de Cali me vine aeropuerto de Cali y aeropuerto de Medellín un rato en el avión Cali-Medellín algunos de mis compañeros dijeron ¿qué vamos a decir? yo dije la verdad no vamos a seguir con la disculpa se ha dado una investigación exhaustiva yo ya había ido a la gente muy difícil en la ser se sobrevuela en la ser y de arriba no se ven sino los copos de los árboles con un broco pero el piso se ve lo que hay arriba en el cielo yo los dos sobrevivientes uno de ellos con una sedia de militares barras barras me decía no nosotros pasaron nosotros estábamos aquí los helicópteros pasaron por encima vimos los botas de militares eran helicópteros militares la FARC ellos salieron a la carrera se fugaron a los 10 minutos regresaron nos dispararon a todos tiró en gracia y nosotros dos nos sobrevivimos porque nos querieron muertos a la gente de la noche le dije a mi general en la hora de muestra como presidente vamos a decir ya sabemos qué pasó asumamos la responsabilidad de mi general rápidamente yo salí en televisión con el general aquí está el campamento un helicóptero nuestro debía aterrizar aquí el otro aquí y haber hecho una aproximación por tierra se cometió el error de que se voló por sobre el campamento nosotros cometimos en serio esa noche yo sentí que el país se unió y se dividió se unió porque aún los mismos radicales adversarios dijeron el gobierno dijo la verdad siquiera no nos abrieron con el cuento de investigaciones exhaustivas se dividió porque porque unos decían apoyamos rescates militares otros decían en contra rescates militares una de las personas que tomas al precio es Andrés Alex que vio ser presidente cuando empezó el escándalo contra agroingresos se dividió porque unas personas del Magdalena habrían subtenido finas para no tener un apoyo para riesgos y no van Arias empezó a defenderlo de muy buena fe no estaba informado de eso ese manejo se había contratado con una organización de la OE al mes me dice a mí el secretario y con la presidencia he revisado todo y es verdad dividieron unas fincas entonces el que dio la finca en dos ya iba a tener 20 millones de apoyo al gobierno para un riesgo sino para él y sería lo que conocí yo que era claro eso no va a matar la candidatura en ese momento de Ares este es un tema bien importante reaccionar no al impulso de las primeras impresiones pero reaccionar rápido me llaman no se puede no se puede tener una improvisación en la reacción pero tampoco demorarla en exceso me llaman a la una de la mañana me dicen los periodistas miren la FAC acaba de seguir en Europa ya era la mañana en Europa fueron muertos todos los diputados vallecado carlos excepción de uno en un enfrentamiento con el ejército pero dije una declaración no es ninguna declaración le pedí a las fuerzas armadas hacer un barrido exhaustivo donde habían hecho operativos y solamente a las 12 del día o una de la tarde cuando me dijeron este es el monopresor que aquí le traemos el informe detallado allá no hemos tenido operativos solamente a esa hora 12 horas después de la Unión del País una semana después Dios premia la buena fe la Cruz Roja Internacional dijo nos mandó la FAC allá no hubo operativos y que me indica eso yo no me dejé asediar acosar dar una reacción inmediata pero tampoco me demoré solamente reaccioné cuando ya tenía una información creí y a las 5 de la tarde me voy a ir para acá lo matan cómo va a ir a dar me quedé la cara esa señora mía dijo yo me voy con con llegué a dar la familia estaba muy indignada sin por razón yo le di la cara dar la cara en un momento es muy difícil para mí saludar al doctor Guillermo Gavir y el día que mataron al gobernador o saludar a la esposa del doctor Gilberto Echever era durísimo o dar la cara esa noche en Cali pero la ciudadanía de Cali lo acradeció hay que cumplir la palabra hay que hacer muchas cosas hay que hacer las contestinos Chávez me dice en Santa Marta unive llame al aeropuerto que necesito comentarte un tema yo le pedí a los muchachos de seguridad la llave de un carro que ve que sienta en los pasajes lo dije a Carolina Barco tú te sientas atrás yo no hago esta reunión con Chávez sin testigo una reunión importante porque me dijo ¿cómo te parece mi política social? presidente es buena es un país muy rico que no puede tener pobreza pero no acaba en la empresa privada que se te vuelve insostenible el apoyo para que los pobres deben de ser pobres digo con el petróleo basta es un tema muy grave yo he procurado estudiarlo como con el petróleo le bastó un tiempo tenían 60 mil millones de dólares de importaciones de petróleo entonces llenaron a Venezuela de cualquier clase de productos extranjeros que los vendían con subsidios y el pueblo venezolano vivió lo que yo llamo un origen pero se les acabó eso porque la falta de inversión tecnológica en el petróleo los bajó de 3 millones y medio barriles al día a 700 mil y también se rebajó el precio del petróleo no tanto porque él empezó con 9 dólares llegó a 140 hasta en 80 80 y pico y no te alcanza presidente con el petróleo no te alcanza pero lo importante es que yo esas reuniones y las llamadas telefónicas delicadas las hacía sin testigos y el cast siempre hable con el con testigos menos ya haya más telefónicas yo creo que es el ejemplo del líder inútil un hombre con un gran nivel de información él me decía cuántos bombillos LED iba a necesitar para una cuba de 10 o 11 millones de inversor pero nunca avanzaron me dijo que iba a sacar adelante el cooperativismo lechero y le pedía con la gente aquí que le mandara unos técnicos los técnicos se fueron encantados porque algunos eran tenían un corancito corazoncito por dar medio mamero a conocer a Castro a hacer cooperativismo en Cuba a los tres meses vinieron cansados a no hacer sino a hablar paja un profesor marxista muy respetable profesor Mesa de la Universidad Nacional en un libro muy importante sobre el marxismo y sobre el fracaso de la revolución el fracaso del comunismo y después porque no pudo tener éxito perestroica que era la reconstrucción del presidente Gorbachev que en mi concepto es de una importancia superior profesor reconoce que la Unión Soviética tuvo toda la razón en quitarle la ayuda a Castro en la época de Gorbachev porque Castro era un inútil nos hemos gastado miles y miles de millones de dólares en Cuba y eso no ha servido para lo único que ha servido es para que él en cierta forma nos apoye en tener buques de guerra en el Caribe yo creo que Castro es el líder informado buen comunicador carismático que pierde la credibilidad por inútil esa esa fue mi mi conclusión sobre aquí hay un tema de crisis de incoherencia a mí me tocó como senador tomé la iniciativa de muy buena fe de promover un reindulto al M-19 me dicen pero por qué hizo eso no a FARC una explicación muy difícil para mí estábamos en el año 90 el M-19 había hecho la paz con el presidente Barpa había estado en la constitución estaba en el Senado yo veía que eran unos buenos senadores estaba Eroel Gustamante Vera Gravi Antonio Navajo y tenía personas muy destacadas que eran validadores como el doctor Mario Lacer y vino una rejudicialización y yo líder el rindo yo de explicaciones porque un debate hay que ver mi compadre Roy Barrera en el Senado es que usted lideró aquí el reindulto del M-19 y no nos apoya a esto de la FARC ¿sí? pudo ser un error mío por esto y esto además Colombia no estaba en la Corte Penal Internacional y Humberto de Lacan el 4 de julio del 91 dijo con la promulgación de esta constitución en adelante no se permitirá en Colombia política con armas y en el 16 9 25 años después dijeron todo lo contrario para aceptar que toda la violencia de la FARC entre el 91 y el 16 había sido por política uno tiene es muy difícil revisarse uno tiene debilidades crisis de inconcluencia esa es una mía no toma esa explicación que decir la verdad es decir de pronto contribuía a un mal ejemplo debilidades ¿por qué no me metí yo a que se interviniera las pirámides del narcotráfico a tiempo? lo hicimos tarde ¿por qué no frene desde un principio la posibilidad de una segunda reelección? y es muy difícil uno reconocer errores cuando uno está aquí la inteligencia emocional se le convierte aquí en un obstáculo para reconocer errores es muy importante los debates públicos yo llegué por cuando la bomba hizo un paso a la FAC me hicieron un debate la CELAT ¿qué es lo que quieren hacer una OEA sin cannabis en Estados Unidos? un debate en el repúblico americano iba a ser privado en medio y ese día pues ese debate se vio mucho en televisión me dice Correa es que usted me dio llamar Correa me lo recuerda mucho le dice presidente ¿para qué le iba a llamar a usted? para que le contara la FAC y llegamos a Colombia perdió una gran oportunidad tengo que decirlo con objetividad Juan Manuel Santos nosotros teníamos negociado con Bush y con Obama la extensión del plan y Santos que había empezado esa negociación como ministro como presidente no dejó que el Congreso ratificara ese acuerdo cuando firmamos con Obama o sea que tenía el visto bueno y partidista el presidente Bush con quien empezamos y con Obama con quien lo firmamos entonces ¿qué ocurre? que me hacen un debate yo estaba llenando a Colombia va a ser tringas y ese debate Lula pidió que fuera cerrado Bariloche le agradezco a Cristina que permitió que fuera público y yo mire Cristina esta tarde van a decir si estoy friado hay que creerle a Lula el de izquierda el partido de los trabajadores es de Uribe de derecha paramilitar neoliberal hay que hacer una manera de equilibrar los debates es hacerlos fútbol aquí hay dos temas internacionales yo llegué a Francia de presidente electo yo bien recortado el presidente Chirac dice la manifestación contra mí porque no hacía un despeje para liberar a Ingrid y Chirac me decía presidente tiene que hacer el despeje hay que liberar a Ingrid mire toda esta inconformidad que hay contra usted presidente yo tengo que ser consistente yo tengo que cumplir a los colombianos lo que les prometí era muy difícil llegué a Estados Unidos que presidente electo y dijo que al embajador Clinton ¿y qué pasó hombre? me decían no es que hoy pidieron la extradición de Mancuso de Castaña y dije no es para probar por irme paramilitar que no me preocupe por ahí entrando al departamento de Estado dije Colombia es un país de leyes y se cumple y ahí quedó muerto el tema hay unos temas muy difíciles con la comunidad internacional lo más difícil son las que dicen personal por ejemplo cómo manejaron una crisis con COVID y presos es muy difícil el manejo de las crisis personales es muy difícil crisis de amor crisis con los hijos crisis económica afectación personal no he creído y en esto lo enseña bien Leopoldo López él dice que todos esos años estuve en la cárcel a él le ayudó mucho mantener una rutina de deporte y de lectura yo diría que hay que pensar muy bien cómo se manejan las crisis personales bien importante lo único que queda familia y amigos estar muy cerca de ellos aquí hay muchos líderes en el estado cuando hay comparado a la política porque hay ahí tus comentarios sobre cada uno de esos líderes yo creo que Bolívar sí tuvo el verdadero pensamiento era tener estas naciones unidas y llegar a un régimen de libertad yo pienso que los excesos del ejército fuerte en su mente eran transitorios para consolidar las independencias Napoleón quería una Europa sin monarquías pero todo país que conquistó tuvo una semimonarquía en cabeza de parientes suyos y cuando lo pusieron presos los ingleses él estaba en la idea de montar en América una república a los francés Bolívar tenía más claridad Lincoln de Sardeg de Gold Nixon hay para poder mira yo quiero detener en América Latina hay que mirar esta parte miren ¿por qué Lula no es comunista? porque él sucedió a Cardoso y Cardoso había hecho tan buen manejo de la economía de la política de Brasil que Lula que si se ponía a expropiar a hacer daños como le había prometido en su carrera pública perdía el gobierno entonces él dijo voy a aprovechar lo de Cardoso y sacó 30 millones de brasileños de la pobreza y Ricardo Lagos del socialismo chileno no derogó la constitución de Pinochet sino que la reformó y eso llevó a los dos sectores de las extremas chilenas a decir los de derecha dijeron no aprobamos la constitución de la izquierda y recientemente en diciembre los de la izquierda dijeron no aprobamos la constitución de la derecha se quedaron con la derecha pero reformada por Ricardo Lagos yo creo que este par de líderes ayudan mucho en América y en América hay que mirarlo en Milén muchos dicen bueno pero es que ha habido economistas que piensan como Milén sí pero lo que decíamos Milán inserta su discurso económico en toda una formación cultural por ahí hay un libro reciente que les estoy recomendando sobre lo de mujer es importante todos estos líderes nuestros yo creo que cuando no leen nosotros perdimos la oportunidad de ser un país federal porque era un país de nueve estados a ser un país hoy de 32 departamentos muchos chiquitinos yo tengo líderes que derrotaron el comunismo yo no sé por qué yo y a su sentidad juan paul sí ya 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 les recomiendo este libro en medio de tantos escritores fanatizados de América Latina hay unos historiadores razonables Enrique Krause leer ese libro que se llama Redictores lo familiariza un poco el líder de latinoamericanos Partí de Hugo Rodó de Uruguay Bastiuncelo de México María Tíguez de Perú Octavio Párez Mexicano etcétera Ah, leyendo poco a poco ese libro y este otro porque la literatura comunista ha sido muy pródiga en América Latina la literatura liberal clásica, filosófica no y Mario Vargas Llosa trae un libro que se llama La llamada de latino es de pequeños ensayos sobre los pensadores liberales que te dan espíritas de leer pasando por lo que hay que hacer ven estas cuatro preguntas dar orden observar preguntar dar ejemplo en qué tema en qué orden cuál sería para ti la primera observar bien para ti cuál sería la segunda claro yo observo me quedan inquietudes pregunto para ti cuál es la tercera eh daré claro y lo último darón creo que esta escala que trae el profesor Fischer es muy muy importante Torchens decía no se puede ser imparcial entre los bomberos y el juez no entendieron bien el pasado y lo olvidaron muy pronto Juan Martín usted hace mucho deporte muy pronto venga venga pulsemos entonces venga pulsemos seguramente lo va a ganar no tiene que ir no yo voy a cumplir 144 años si nosotros decimos vamos a pulsar 10 segundos y nos ponemos a hacer fuerza es posible que no hagamos un solo punto ni el uno ni el otro pero si decimos vamos a ponernos de acuerdo 10 segundos entonces usted me lleva aquí un punto 3 puntos podemos hacer muchos puntos eh es mucho más importante en lo posible la cooperación que la controlación yo la practico no siento no siento denle denle una miradita a esto y cualquier cualquier pregunta con el que quieran hacerme con el mayor quien quiere preguntar a este ha sido como un guieto como un guieto pregunta ¿commentario? si considero que considero que la base fundamental para establar relaciones y más allá tener un buen ejercicio en el liderazgo todo es la confianza porque yo creo que una vez generamos la confianza podemos movilizar y eso sería como el para mí el fin de ser un líder ¿qué le gustó ahí de la confianza? en el caso suyo toda la credibilidad que generó de tener un país como lo recibió y dejarlo de esta presentación le recomiendo lo de Rosabeth Toscano donde ella habla de las 4 o 6 de la confianza de la credibilidad hay que ser consistente competente estudiar mucho y el manejo de las relaciones humanas ¿qué le agregarían a ustedes a esto en materia de liderazgo? ¿tú qué estudias? Rosas internacional ¿qué le agregarías a esto? yo creo que el tema de dar ejemplo para mí es claro pues usted decía que tener el éxito poner la cara de las crisis pues mantener la confianza y la credibilidad pues es lo que hace que la gente de cierta forma se sienta presenta que puede confiar en él y pueda seguirlo y pueda pensar a Bolívar como que fuera un líder contemporáneo nos parte de nuestro medio y a muchos algún comentario esperan que para tanto el estigma pues te vi todos los momentos que dijiste de liderazgo y todo lo demás pero quisiera ver palabras tuyas esta pregunta y es existen varios tipos de liderazgo y se pueden mezclar hay un líder que te puede generar a ti un poquito de miedo excesivo respeto y uno de cierta manera camina con ese líder pero también hay otros líderes que uno quiere admira se hace matar por ellos ¿cuál será ese balance entre el miedo que es generar un líder para mover a su mente o debe ser carisma amor y no se necesita una buena mezcla yo lo que te decía algunos sociólogos y sociólogos han concluido 70% de persuasión 30% de autoridad pero por ejemplo cuando yo tengo que provocar el permiso a Chávez de ser mediador en el rescate tuve que hacer tu autoridad por eso les decía en esto hay que tener guías pero no comportamientos inflexibles maus en el tratamiento correcto las contradicciones en el ser del pueblo decía con los amigos con los compartidarios con los cercanos hay que ser muy persuasible muy persuasible y hay que ser muy duro con los antagónicos eso irá en control o sea que por eso te digo este es un tema que no se puede poner en blanco así que hay que tener un gran guías pero ser muy casuista alguien más siguiente pregunta de cara a las elecciones del 2020 considera usted que el liderazgo de Colombia ¿qué tipo de liderazgo necesita nuestro país para el 2026 y si ese liderazgo es un cambio de un hombre a una mujer en este caso en específico nos ha estado mencionando a la senadora María Fernanda Cabal y a otras y a Paola Holguín y a la senadora Paloma para no hablar sino del centro democrático y hay otras muy importantes por fuera otra yo no soy amigo de las tesis identitarias que este es homosexual respeten pero porque lo tiene que señalar como sexual como homosexual que para no discriminar si el solo señalamiento es una discriminación en eso ha sido muy claro Agustín Lai uno tiene que tener por la mujer todo el respeto el partido nuestro tiene tres senadoras que yo creo que en grupo no las mueren mal destacadas en el Congreso pero nosotros lo hicimos no de manera identitaria sino por sus valores de seres humanos yo sinceramente creo que nosotros vamos para un país con exceso de narcotráfico país que había bajado a 42 40 mil hectáreas va a pasar de 300 a 1000 imagínese usted otro problema digamos llegó un gobierno necesitamos un URI llegó un gobierno firme acabar con eso que lo pueden reclamar los colombianos porque el país lo tienen muy dividido en el en el catatumbo no manda al estado colombiano mandan los criminales lo mismo en Tumaco en muchas partes entonces para unir al el imperio de esa criminalidad que vuelva allí el estado de derecho o se puede acabar la droga por otra vía que la sustituya la droga sintética que vamos a hacer con 200 300 mil 400 500 mil personas que viven de eso como les vamos a buscar su alternativa de vida que el que es lío tan grande yo temo lo siguiente que lo que está pasando con la salud y las pensiones lleve al sector privado colombiano internacional a decir yo no invierto en Colombia me da miedo cómo vamos a reconstruir la confianza del sector privado para manejar pensiones o manejar salud cómo vamos a bajar impuestos y gasto público al mismo tiempo va a insaturar impuestos o sea que es un retorno a devolverle la motivación a las fuerzas armadas a seguridad para todos en el caso nuestro hay que pensar en eso y hablarle con mucha claridad al país uno que un candidato o una candidata se la sepa a todos es muy difícil pero que por lo menos tenga una muy buena aproximación a eso para mí como lo hicimos cuando yo tuve un gabinete al principio de la ministra muchos decían pero cómo va a tener una mujer de ministra de defensa un momento tan difícil de Colombia me lo voy a decir una herejía que no salga de aquí a mí me tocó difícil pero yo heredé un presidente que no era comunista a Pastrana y en medio de las dificultades me dejó cosas buenas me dejó el plan Colombia yo lo seguí con todo entusiasmo tenía ya 200 mil familias en acción yo llegué a 2 millones 600 mil el que suceda el presidente Petro va a encontrar un país con unas tendencias muy marcadas a volverse madruchavismo va a ser mucho más difícil con otro problema qué victorias tempranas puede haber porque uno le va a decir a la ciudad esto no lo vamos a revolver en 4 años mi ley tiene ahora un problema con esa pobreza tan alta en Argentina él va a tener que buscar más victorias tempranas distintas a la reducción de inflación porque si no la ciudadanía se le desespera tenemos que pensar un gobierno cercano a nosotros en el año 26 cómo maneja esos temas para que la ciudadanía no se le desespera entonces yo le digo desprevenidamente para mí muy bien que sea un hombre muy bien que sea una mujer lo importante es la cercanía con esto yo sí creo y lo dejo aquí que el mundo ha cometido un gran error creyendo que la no discriminación es el señalamiento usted ha pensado usted tiene candidato o candidata con la respuesta mía queda más claro más confusa alguno más de ustedes esto siempre pasa en Colombia al principio nadie levanta la mano y después van a aparecer bueno señor presidente que fue la que me regaló este café tan bueno regálame a otro mija que lo aprovecho bueno nos estuvo hablando sobre si los líderes lo hacían o se hacían a mí me queda ahí pues todos los líderes que vimos en la presentación usted cómo selecciona sus líderes y cómo los desarrollan la selección todavía con muchas dificultades por ejemplo cuando llegué a la presidencia yo nombré personas que no conocía simplemente por terceros conceptos unos revoltaron bien otros no me faltó más conocimiento del mundo bogotano yo he sido un provinciano y ahí pude cometer errores el año pasado en la en la gloria internacional university una asesora que era una actual presidente electa de méxico cuando yo hablaba del tema de juventud y de experiencia pero usted me dice que que usted quiere en lugar de dedicarse a buscar reelecciones suyas promover jóvenes lo dice ahora o lo hizo yo lo hice doctora fulana porque yo nombré siete ministros de menos de 35 años buscando que todos fueran posibles presidentes de Colombia aria maria consola arabuco el uno y el otro clave jimérez jaramillo y traté de elegir presidentes jóvenes y como le fue ya me contestó veo que si ha sido coherente pero como le fue no tengo evaluación yo todavía no tengo creo que en unos casos yo acerté en otros casos no que hay que buscar o tener más conocimiento personal o que las personas que le informen a uno le informen no por su grado de amistad con el recomendado sino por su grado de conocimiento yo creo que a mí me informaron algunas personas por su grado de amistad con los recomendados yo he tenido ese problema ¿cómo escogió este un funcionario de alto para un alto cálculo de licores doctor Juan Martín trabajo trabajamos con las capacidades pero al final el ojo fue un papel muy importante mirar la persona en actitud más muchas veces una entrevista suya a una persona que no había conocido antes y acá indiscensable esto hay que alimentarlo con experiencias la mía en eso ha sido buena y mala alguien más en el ejercicio del liderazgo ¿cuál es el concepto que usted tiene frente a la vulnerabilidad y el orgullo? hay que cuidar la vulnerabilidad yo por ejemplo tengo vulnerabilidades temperamentales y con una sola con un solo exceso temperamental se forma nunca la persona yo por ejemplo en la primera campaña presidencial fui muy cuidadoso no respondí insultos eso me ha ido con Juan Manuel Santos yo creo que justificadamente yo tuve unos excesos con Iván Duque fui muy prudente con Petro he procurado ser muy claro en el concepto pero respetuoso personalmente las salidas de piedra mías han sido excepcionales pero han marcado y entonces te dicen ah purir 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 uno tiene que ser muy cuidadoso en eso porque el error marca mucho cuando uno estudia Richard Nixon sobre lean el capítulo de Kissinger sobre Richard Nixon lo de Cuba etcétera lo de China pero quedó marcado por el escándalo de Peter Gorbacho no salió a tiempo a reconocer el problema que había con la central nuclear de Chernow y eso lo marcó el daño que nos hizo a nosotros no haber salido a tiempo a reconocer que unas personas habían hecho mal uso de sangre ingresos seguro ahora esto lo estoy diciendo a posterior era anticipado es más fácil anticiparlo a mi edad que cuando yo estaba joven en sí ahí se necesita lo de Daniel Gómez lo que uno no se preocupa joven es cómo voy a manejar mi inteligencia emocional entonces cuando uno se preocupa por el manejo de la inteligencia emocional tiene que reconocer sus vulnerabilidades y es muy difícil ser humilde muy difícil y no porque necesariamente se sea vanidoso sino porque el que está en la batalla es que lo hace muy bien por ejemplo en Valledupal en el Festival Vallenato el músico que está en la ¿cómo se llama? en la tarifa no se da cuenta cuando comete un error con el acordeón el público sí es más fácil que el público vea el error de quien está actuando a que aquel que está actuando lo por ejemplo el Carlos Vini y yo tuvimos que agachar la cabeza el día que nos mataron el ministro y al doctor Guillermo Gabin lo mejor y cómo habríamos sido orgullosos si los rescatamos vivos y sanos tenemos que agachar la cabeza es muy difícil ser humilde pero hay casos no lo mire como mitad mirelo como reconocimiento del problema pero uno comete otros errores reconoce el problema años después no lo reconoció en el momento por ejemplo yo empecé a reconocer el problema no hay frenado la segunda reelección años después hay cometido un error pero el gobernador y el alcalde y el exministro lo reconocimos ese mismo día es que aquí hay un tema psicológico sociológico porque uno no es un ser aislado uno está en medio de unos conjuntos humanos donde también la inteligencia la emoción colectiva incide en mucho es muy fácil ser humilde en momentos difíciles ¿sí cómo lo veo? me parece un poquito porque obviamente digamos en las crisis hay muchas variables situaciones y emociones de las personas que están inmensas que hacen que dilucidar ese objetivo para todas las personas que están ahí un episodio que me ha puesto a pensar a mí mucho es cuando autorizé al presidente Chávez para ser mediador en el rescate de los secuestrados y cuando después le rebuqué la autorización yo creo que ahí hay un momento de humildad para permitir que él entraba y después un momento de autoridad sin validad para sacarlo voy a hablar en mi propia defensa cuando él me llama yo acepto eso me creó muchas críticas se puede seguramente porque si Chávez logra ese rescate el éxito era Chávez ¿por qué lo hice yo? le tengo que confesar no lo hice por humildad pudo parecer humilde lo hice porque quería darle otra oportunidad a los secuestrados ¿por qué lo revoqué dos meses después? no por autoritarismo no por la arrogancia de la autoridad sino porque él estaba llamando a los generales colombianos entonces a mí ese día me dicen los generales Chávez no le está llamando general ¿qué tal que yo llamara a los generales venezolanos? y a la medianoche tuve que alevocarme era un estado de necesidad podía parecer arrogante pero era una necesidad cero entonces también hay que mirar la apariencia y el sentimiento cuando yo autorizo a Chávez apariencia y humildad pero mi sentimiento era darle una nueva oportunidad a los secuestrados cuando yo lo revoco puede haber una apariencia de autoridad de alcanza pero el sentimiento era el respeto a la institucionalidad colombiana porque aquí siento que aquí han grabado esto en el stream sí señor aquí hay unos temas bien importantes de estos preguntas y comentar no para que lo publique sino porque a mí se me olvida ahora al salir para que quede el listor alguno más visual tenemos una pregunta ay la intercambio ¿es posible ayudar a formar un líder desde la suerte de decir a todo que sí hay que saber decir no pero con argumentos cuando uno está ayudando a que a que surjan como líderes muchas veces tenía que decir no pero con argumentos porque es enseñarles a ellos a ejercer un liderazgo con razones ahora ahora si los argumentos no le sirven a pesar de ser poderosos es porque no se debe insistir en formar porque no quiere ser líder al menos frente a la formación que estaría pidiendo a todas las personas que han estado conectadas en otra parte muy agradecido porque dije al entrar yo debería venir aquí a saber a ustedes a Juan Martín a los María que es aquí hay un hombre de liderazgo muy grande ¿alguna alguna final? No, la pregunta pues a las personas de señor que pueden ayudar a la presentación algo que veo y es muy importante que se refía desde que era gobernador era ilegal y era donde estaban la gente levantaba la mano y le preguntaba la necesidad llamada a esas personas un hombre las personas son las personas llamadas y que habla y las otras las 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 Julio de pronto me ayuda para agregar pero le voy a hablar ahí en mi beneficio hay que delegar sin perder el control del contenido y sin deshacerse la responsabilidad hombre, que vamos a delegar esta carretera pero hay que hacerle seguimiento el delegante tiene que hacerle seguimiento al delegado y el delegante no puede pretender escabullirse la responsabilidad muchas gracias a todos por su paciencia Presidente, muchísimas gracias a usted por su tiempo por compartir su conocimiento con nosotros es muy valioso para nosotros estos espacios porque nos ayudan a fortalecer nuestros roles en milicones y venir a aprovechar de este espacio también porque mañana cumpleaños el delegante a los 10 y 143 72 de día y 72 de noche muchísimas gracias bueno, yo veo que no me he traído ni con el fuerte siquiera gracias si soy puri de pronto en sano juicio ¿cómo sería con tres o cuatro tequilas de aquí? muchas gracias bueno, tú que nos coordinaste ¿qué inquietud tendrías de liderar? yo creo que el día también enfocado como a esa parte de uno como líder ¿cómo puede ser inspiración aparte como de tener ese equilibrio del que tanto hablamos? ¿cómo puede ser una inspiración personal? y también laboral pero sin perder ese equilibrio el día es como el bar de pronto se sale del canal lo importante no es decir que siempre está en el canal correcto si no sabe volver al canal cuando se ha salido de él es muy difícil muy difícil Petro se ha salido más contra mí siempre me ha dado insultaditas yo ni una contestaba todo con argumentos ha sido muy difícil no salirme del canalito de la credibilidad que es atacar argumentos pero no la persona saber corregir el junto que no es fácil uno siempre cree que van por el camino correcto y tengo otra pregunta uno como líder también tiene que saber cuando iniciar procesos y cuando abandonar esos procesos ¿cuál es esa línea que usted marca para decir que un líder uno puede decir como bueno me retiro esta es mi misión y ya yo creo que lo marca el estado de salud y el estado de que la mente funcione por ejemplo me preguntan no iba a retirse a contemplar los nietos pero por qué yo los quiero mucho más tiempo con ellos pero si gracias a Dios yo todavía estoy bien de salud estoy capaz de estudiar y escribir y decir algunas cosas y tengo que decir una cosa no vanidosa a mí me marcó mucho la infancia porque crecí en el suroeste en plena violencia política a mi madre la llamaban un día a decirle hoy mataron 10 liberales y al otro día aquí mataron 10 conservadores y ella era en la zona una líder por el Frente Nacional y por los derechos políticos de la mujer y en toda esa campaña me llevó de sumar después le tocó a mi familia toda la violencia de las guerrillas marxistas leninistas yo fui oposición al movimiento dentro del movimiento estudiantil fui oposición al movimiento estudiantil marxista de los años 70 que llegue a la presidencia un honor muy grande lo agradezco pero era una lucha que en todos esos momentos no tenía el tema presidencial en la mente porque no voy a seguir la lucha que la empecé antes del uso de razón porque no la voy a seguir si uno pero hacerla con la convicción profunda de que el país sea mejor ahora uno tiene que abandonar luchas por ejemplo yo me presiento que el año pasado el partido no le puso entusiasmo a recoger unas firmas contra las reformas yo tuve que declararme vencido pero en ese tema de recoger las firmas hay otras dos preguntas una virtual mientras yo creo que sí la próxima la llamó a usted para que diga la mitad de la bueno dice Joan Sebastián muy buenos días saludos desde Pasto mi pregunta es cuál es el consejo para alcanzar el éxito personal para nosotros los jóvenes que buscamos ser líderes bueno mi saludo allá en Pasto a todos con inmenso cariño la verdad es que está aquí en la tablita inicial hacerlo difícil con amor eso implica hacerlo cuando uno hace las tareas difíciles con amor eso necesariamente lo obliga hacerlas con honestidad con dedicación excedente el amor es la tarea difícil es la guía para buscar cómo se hace bien la última mía internacional el mundo hay unos líderes como Zelensky Jinping Putin Biden cuál es tu visión de cómo están manejando esos líderes el tema político qué crees que va a pasar con tu visión vamos uno por uno cuál es el primero para el que preguntas la historia de Rusia ha sido una historia imperial inclusive en sus actitudes Trotsky Lenin Stalin fueron tan imperiales como podría decirse de Pedro el Gran y de Catalina Putin mantiene esa tradición imperial el único que la excepcionó en mi concepto fue Gorbachov que fue capaz de decir bueno liberemos todos estos espacios que hacen parte de la cortina de guerra que ellos puedan moverse libremente lo va a llevar con Zelensky muy valeroso y es un líder que ha hecho más de lo que podría esperarse de él cuando lo eligieron pero yo veo este conflicto con muchas dificultades porque la paz para Zelensky es que devuelvan todos los territorios ocupados incluido Crimea y la paz para Zelensky dicho claramente sería que lo reconocieran y entonces ahí llegó donde el presidente Trump lo que le preguntó Zelensky ayer presidente usted en el debate con el presidente Biden dijo que terminaría la guerra rusia-ucránia como la va a terminar de pronto emotivamente para el electorado es mejor lo que dijo Trump pero para la credibilidad futura que tal que lo elían y no consigue eso que ojalá lo consiguiera y que queda la credibilidad pero también si hubiera salido con una cosa como las mías haré todas las gestiones y ah lo desinflan tú me vas a querer yo voy a procurar quererte tal y que quedan desinflados ahí tenemos Trump Putin Zelensky quien más hay un nuevo artículo que no lo he leído se viene en el córmics yo todavía tengo dudas yo no yo no conocí cuando él era el segundo primero es el que más ha durado en la China recién segundo ha creado dudas de que se quiera volver a un control comunista más estricto pero no ha acabado la economía y mercado yo no podría decirle algo blanco o negro está como en una zona azul gris de observación una profesora mía en la universidad de Oxford planteó unas preguntas mías decía es que usted pretende que todo se lo conteste blanco o negro hay muchos temas grises es muy de los británicos poner los temas en gris yo creo que es en Economist que hay recientemente un artículo sobre el futuro de Cipin el otro sí la verdad es que eso es un enigma porque está muy armado pero no se sabe el nivel de vida de los coreanos del norte algunos suponen que hay mucha pobreza o Peña en el domingo explicado el interés de Putin y que Corea del Norte lo provea de antes y de ahí como Occidente bloqueó a Putin por ejemplo si licores va a vender unos licores salán los bancos con los que trabajan frían pero ellos ya se inventaron para su círculo de comercio un reemplazo del suite bancario entonces hay esos intereses mi pregunta es ¿cómo se ha sostenido esa dictadura de Corea del Norte? el presidente Trump dice que él frenó el avance nuclear de esa dictadura durante su ejercicio presidencial es una afirmación yo no lo sabré lo siento por ejemplo ¿por qué cae el comunismo? no obstante que ellos habían hecho mucha inversión en agricultura en fábricas etcétera hubo un momento que se veía todo el retraso del occidente en Alemania oriental tenían unos zapatos muy malos unos testiles una educación muy mal en Alemania occidental al otro lado del muro era muy bueno entonces cuando los alemanes de oriente observan eso es que viene la rebelión y tumban el comunismo duró mucho tiempo porque yo yo diría que lo que permite en el largo plazo un éxito además de la ciencia y de la tecnología un país como este que no tiene una base científica robusta tendría que hacer más esfuerzo tecnológico pero eso no se hace sino con un gran estímulo al sector privado que lo están desestimulando y en unas relaciones socialistas de producción todas las fábricas estatizadas de Unión Soviética del agro colectivizado llegó un momento en que eso hizo crisis en la comparación con Occidente yo no sé cuánto tiempo va a demorar más Corea del norte porque es un enigma uno quisiera saber realmente qué hay por dentro Presidente ¿cómo ve el país en dos años? ¿cómo ve el país en dos años? ¿cómo lo deseo? yo no puedo decir cómo lo ve hay veces que uno lea titulares del presidente Pedro voy a reactivar la economía pero enseguida lee que la quiere reactivar obligando al sector bancario a unas ¿cómo se llama? cuando lo obligan a poner un dinero para a unas inversiones forzosas que Colombia no tiene solamente para el tema de lo que van a decir se quiere bajar la tasa en pesos el pasado viernes el banco le da un paso al bajar las 50 puntos pero si el presidente Petro impone su tesis de que va a recuperar la economía con inversiones forzosas eso puede parar la baja en la tasa de interés y yo creo que aquí sobre el tema de la tasa de interés sobre el tema por ejemplo Hernán ha hecho un debate lo poco que ha invertido en el sector agropecuario sobre todos esos temas hay un gran obstáculo que la inversión no le tiene confianza al presidente Petro le tiene pánico ayer por ejemplo esa niña Carrascal Hernán se vino lanzando triste contra mí siempre me dejó aburrido como a las 5 de la mañana le contesté pero sin mencionar en las redes y yo veía ella es la responsable de la reforma laboral y lo que amanece es un odio en clases con odio de clases con desconfianza es muy difícil que recuperemos la economía por ejemplo un gran constructor de aquí me decía yo empezaba 10 proyectos de construcción al año ahora solo empiezo 3 se bajaron la tasa en 3 5 porque nosotros estamos conseguiendo crédito para los compradores de vivienda el 21 ahora el 12 tener subsidio al gobierno le tengo tanta desconfianza que no voy a construir basado en subsidio del gobierno lo voy a hacer con esta decisión directa y de crédito aunque el gobierno dé el subsidio se baje la tasa de interés pensaría que el temor al gobierno será un obstáculo que impedirá la reactivación que se requiere de gobierno volvemos la palabra confianza se tira la confianza inclusive muchas personas que quisieran tener casa hoy no se quieren endeudar pero no solo por la tasa de interés si no le dicen algo es que no sé qué va a pasar en mi país prefiero guardar unos ahorritos y me toquen al extranjero yo habría querido que Venezuela hubiera salido de verdad no es bueno que ha tenido ese fracaso y que quienes lo denunciamos a tiempo éramos acertados a mí me da mucho miedo que en estos dos años el país no se remunera que siga la venta más Juan Luis Donoño nunca había lamentado decía que para superar pobreza nosotros debemos crecer establemente por encima del sí por encima yo lo veo con preocupación pero con optimismo por la tarea política que juntos podamos hacer si a mí este tema judicial no me pone totalmente la mordaza haré todo el esfuerzo por todo el país y espero que mis compañeros lo hagan ¿usted cómo lo ve? solo le pido ¿usted cómo lo ve en dos años? ¿de qué está bien chiquita todavía? no estoy tan chiquita pero no la verdad no no tengo muchos pensamientos positivos entonces mejor no hablar me lo contestó me lo contestó como una londinense no me dijo blanco negro pero lo insinuó que no tiene pensamiento por fin tenemos dos más otra 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 bueno dice Manuel desde Bucaramanga ¿cómo generar confianza a un equipo y a los clientes como líder si estamos pasando por una incertidumbre en el país donde no es claro el mañana? hombre Juan Manuel mi saludo esa semana y media estuve en esa tierra que ha sido tan generosa conmigo tenemos que separar el gobierno del empréstor hay desconfianza en el gobierno pero no perdamos la confianza en la empresa y en esto Colombia tiene una ventaja sobre Venezuela porque en Venezuela habían tenido una gran tradición de dictadores aquí porque los negocios privados de Venezuela Juan Martín usted que tiene conocidos dependían mucho del estado y hoy más la actividad privada que históricamente ha sido menos dependiente del estado allá en el siglo pasado fue muy dependiente del estado aquí del café etcétera esos son ventajas Venezuela y esto no quiero que se repita porque yo le doy un gran apoyo a la oposición y uno de mis sueños es que a María Corina acá en Venezuela muchos ricos antes de Chávez lo que hacían era sacar la plata del país aquí ha habido más propensión a invertir en el país con la pregunta Juan Manuel Bucaramanga la duda puede ser bueno yo confío en mi empresa pero pienso que la incertidumbre también le va a ser daño a mi empresa puede ser pero resistamos estos dos años y breguemos a ganar en el 26 la otra ¿qué estrategias puede implementar para aumentar una cultura de colaboración y confianza en la empresa saludos desde Barranquilla señor presidente dice Eduardo 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 muchos saludos allá en Barranquilla la confianza una comunicación al interior de la empresa multidireccional ni negativa ni positiva equilibrada con la menor subjetividad esto no es decir a todo que sí y a todo que no imponer autoridad procurar que el 70% sea persuasivo pero la segunda parte de la pregunta ¿cómo te llamas tú? Luisa Fernanda bueno la próxima igual a Luisa Fernanda ¿qué estrategias puede implementar para fomentar una cultura de colaboración y confianza dentro de mi equipo la comunicación sin ser comunicación sin ser yo no veo más cambio ahora sí un fuerte aplauso para el equipo muchas gracias al señor presidente por haber estado aquí yo creo que es un espacio para todos conocerlo personalmente muy importante para todos saber lo que hizo lo que no hizo lo que voy a hacer y lo que sigue haciendo yo quiero concluir esto con con algo importante que es el mensaje que nos dejó cuando él recibió la presidencia y todos sus consejos comunitarios se trataban nada más de una cosa que era la más importante oír el problema directo donde estaba acompañar la comunidad saber qué estaba pasando en cada uno de los territorios eso es muy importante para nosotros como empresarios hoy no únicamente estar aquí sentados sino oír la problemática de nuestros clientes qué está pasando qué está pasando con todos los equipos oír la gente yo creo que eso hoy es lo más importante y no desistir estamos yo creo que ya 23.4 días de que esto se acabe eso me debemos no sé cuántos meses se dan 24 meses ya más o menos están faltando yo creo que la época no es una época claro que se nos dice que nos están faltando 12 años yo creo esperemos que no pero yo creo que el mensaje es estar más con la gente o ver la gente seguir trabajando con la misma pasión que seguimos trabajando todas las épocas que hemos visto la crisis más grande que tuvimos fue la pandemia y algo para el notorio para el presidente según yo fue el crecimiento más grande que tuvo esta compañía la pandemia para nosotros señor presidente pasamos de 12 tiendas a 41 tiendas entonces pensamos distinto ahora tenemos que pensar distinto nos tenemos que reinventar tenemos que oír la gente tenemos que estar más con los equipos y el nuevo director presidente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias tanto uno de empresas como estas grupo humano como el que todos ustedes integra llega a la conclusión que vale la pena a pesar de la desconfianza en el gobierno la confianza en el país por la empresa pero yo tengo otro motivo de preocupación dos años a la vista reconstruir lo que el comunismo daña es muy difícil por eso fracasó Gorbachov y ahí es donde todo yo miro con angustia las noticias de mi ley todos los días digo ¿cómo va a empezar a bajar pobreza? ¿qué tal que la ciudadanía se le desespere con ese nivel de pobreza? etcétera eso es lo que más me preocupa a mí dentro de los años ahora sí me les voy muchas gracias gracias Gracias.